A ver, uno. Tiene que pasar el metro. Vamos a ver, vamos a ver. Espérense ahí. No, con la cámara de foto. No, 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 con esta, porque es video. No, no se puede mover. Hay que esperar. No, eso es basura. Eso es basura, Vi. Que no, que no, que no. Que bótalo, que bótalo. Bótalo, bótalo, bótalo. Bótalo. Que no te lo comas. Bótalo. Arena, tu falda. A ver, Vi. Mira, lo que quieras, ¿sabes? Si te parece más cómoda, ¿sabes? Creo que te daría en la noche o no. Sí, que te daría en la noche o no. Sí, que te daría en la noche o no. No, 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 no. No, no, no.